y me la vuelves y me vuelves a ver feo cabrón y te reviento la madre ¿me escuchaste güey? ¿me escuchaste? ¿me escuchaste bien güey? ¿me escuchaste? y no te revienta tu madre ¿lo se dejaron? vale dejarlo, a tus órdenes cabrón ¿sí? no te haría de contestar pendejo a ver, una ¿le vuelves a ver cómo estás? no te pongas nervioso no te pongas nervioso pendejo ¿cómo es un Mario Bajarano? no te pongas ¿he abrió qué cabrón? ¿he abrió qué güey? ¿oílo? ¿eh? cállate pendejo no, me quebran mi teléfono ¿eh? cállate güey ¿eh? no te reviento tu madre ¿oílo? ¿eh? no, que te conoce no, no, no ese güey a mí no me protege güey ¿eh? eres un pinche gato güey oye no, eres un gato tú güey ese güey es mi amigo güey ese güey ese güey ya me está dormiendo ¿eh? te hablo el lunes ¿eh? entonces piénsale bien güey piénsale bien güey concretamente vuelvo a salir me haces cualquier pinche jeta güey y te reviento tu madre activa a los dos como quieras ¿eh? ¿eh? tu pinche putito síguete de te pago tu pinche depilación de cejas sí güey si te hacen falta te las doy a ver no, salte güey salte salte güey no órale putito órale salte ¿cómo vas? ¿cómo vas? suelta tus cosas órale güey ahí está ese pinche bastón de golf cabrón ¿eh? cuesta más que tu pinche changarro güey ¿cuánto? suelta tus catalán de golf feed ¿un? ¿no? ¿sabes?